Capítulo 14. Reduccionismo científico. Cuando nuestro comité sobre la dieta, la nutrición y el cáncer de la Academia Nacional de Ciencias estaba decidiendo cómo resumir la investigación sobre la dieta y el cáncer, incluimos capítulos sobre nutrientes individuales y grupos de nutrientes. Organizamos la investigación de esta forma con el propósito de estudiar un nutriente cada vez. Por ejemplo, el capítulo sobre vitaminas incluía información sobre la relación que tiene el cáncer con las vitaminas A, C y E y con algunas del grupo B. No obstante, en el resumen del informe recomendábamos obtener estos nutrientes a partir de los alimentos y no a través de píldoras ni suplementos. Exponíamos explícitamente. Estas recomendaciones solo se aplican a los alimentos como fuentes de nutrientes y no a los suplementos dietéticos de nutrientes individuales. El informe se divulgó rápidamente en el mundo empresarial que encontró una espléndida oportunidad para hacer dinero. Las compañías ignoraron el mensaje que insistía en la necesidad de distinguir los alimentos de las píldoras y comenzaron a anunciar pastillas de vitaminas como productos que podrían prevenir el cáncer, citando arrogantemente nuestro informe para justificar sus intereses. Aquel fue el inicio de un vasto y nuevo mercado, los suplementos vitamínicos comerciales. General Nutrition Inc. La empresa con miles de centros generales de nutrición comenzó a vender un producto denominado Healthy Greens, un suplemento multivitamínico que contenía vitaminas A, C y E, beta caroteno, selenio y un minúsculo medio gramo de vegetales deshidratados. Más tarde publicaron su producto apoyándose en las siguientes declaraciones. El informe Dieta, Nutrición y Cáncer nos recomienda, entre otras cosas, aumentar el consumo de determinados productos vegetales para salvaguardar nuestro cuerpo, protegiéndolo del riesgo de contraer ciertas formas de cáncer. Las informes que deberíamos consumir en mayores cantidades son col, coles de Bruselas, coliflor, brócoli, zanahorias y espinaca. Mamá tenía razón. Los investigadores científicos y los técnicos que trabajaban en los laboratorios de General Nutrition advirtieron la importancia de la investigación y de inmediato se pusieron a trabajar para aprovechar los beneficios de todas esas hortalizas combinándolas en un comprimido natural muy potente. Una forma fácil de ingerirlas. El resultado de su trabajo es Held Green Zinc, un nuevo y potente producto de vanguardia en el campo de la nutrición que ahora puede, que ahora pueden tomar millones de personas para salvaguardar su bienestar con las verduras que el té de la Academia Nacional de Ciencias no recomienda ingerir en mayores cantidades. General Nutrition Inc. estaba publicitando un producto que todavía no había demostrado sus propiedades y además utilizando de manera impropia un documento del gobierno para apoyar sus afirmaciones sensacionalistas. Por este motivo la Comisión Federal de Comercio recurrió a los tribunales para impedir que la compañía se aprovechara de sus argumentos. La batalla duró años y se rumoreaba que a General Nutrition Inc. le costó alrededor de 7 millones de dólares. La NAS me recomendó como testigo experto no sólo porque yo había sido coautor del informe en cuestión sino además debido a mi insistencia sobre este asunto durante nuestras deliberaciones en las sesiones del comité. El doctor Tom O'Connor, un colega investigador que estaba en mi grupo y yo pasamos tres años trabajando en este proyecto, incluyendo los tres días completos que tuve que permanecer en el estrado de los testigos frente al tribunal. Esos años fueron un gran estímulo intelectual. En 1988 General Nutrition Inc. dio por zanjados los cargos de publicidad fraudulenta relacionados con el producto Healthy Greens y con otros suplementos alimenticios mediante el pago de 600 millones de dólares, divididos equitativamente entre tres organizaciones diferentes del área de la salud. Considerando los beneficios finales generados por el mercado de suplementos de nutrientes que estaba en pleno auge en ese momento, el precio que la empresa se vio obligada a pagar fue una suma muy pequeña. Centrarse en las grasas. Ocuparse de los nutrientes individuales en lugar de los alimentos integrales se ha convertido en un lugar común en las últimas dos décadas. Y en parte se puede responsabilizar de esta situación a nuestro informe de 1982. Como ya he mencionado, nuestro comité organizó la información científica sobre la dieta y el cáncer basándose en cada uno de los nutrientes por separados, con un capítulo aparte para cada nutriente o grupo de ellos. Había capítulos individuales para las grasas, las proteínas, los hidratos de carbono, las vitaminas y los minerales. Estoy convencido de que fue un gran error por nuestra parte. No destacamos con suficiente claridad que nuestras recomendaciones se referían a alimentos integrales porque muchas personas aún consideraban que el informe no era más que un catálogo de los efectos específicos de los nutrientes individuales. El nutriente del que se acopló principalmente el comité fue la grasa. Más bien aquí es el nutriente del que se ocupó principalmente el comité fue la grasa. La primera directriz de nuestro informe afirmaba explícitamente que un alto consumo de grasas está vinculado al cáncer y recomendaba reducir la ingesta de un 40 a un 30 por ciento de las calorías. Aunque este objetivo del 30 por ciento era un límite arbitrario, el texto que lo acompañaba afirmaba. Los datos se podrían utilizar para justificar una reducción aún mayor. No obstante, a juicio del comité, la reducción sugerida es un objetivo práctico y moderado que tiene todas las probabilidades de ser beneficioso. Uno de los miembros del comité, el director del laboratorio de nutrición del USDA, sigla en inglés del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, nos dijo que si proponíamos reducir las grasas por debajo del 30 por ciento, los consumidores se verían obligados a reducir la ingesta de alimentos de origen animal. Y esto sería lo mismo que firmar el acta de defunción de nuestro informe. En la época en que se redactó dicho informe, todos los estudios basados en seres humanos que ponían de manifiesto la relación de la grasa con el cáncer, en especial el de mama y el de intestino grueso, demostraban en realidad que las poblaciones con mayor incidencia de cáncer no sólo consumían más grasa, sino también más productos animales y menos alimentos vegetarianos. Capítulo 4. Esto significaba que estos tipos de cáncer podían sencillamente ser provocados por la proteína animal, por el colesterol ingerido a través de la dieta, por algún otro componente presente exclusivamente en los productos animales o por una carencia de alimentos vegetales. Este tema se abordó en los capítulos 4 y 8. Sin embargo, en estos estudios se consideró que la principal responsable de la situación era la grasa ingerida a través de la dieta, en lugar de señalar los alimentos de origen animal. Durante las reuniones del comité me opuse a poner el énfasis en nutrientes específicos, pero sólo obtuve un modesto éxito. Este punto de vista fue el que me llevó a ser testigo experto en las sesiones del FTC. Este error de calificar a los alimentos integrales por los efectos que determinados nutrientes tienen sobre la salud es lo que yo denomino reduccionismo. Por ejemplo, las consecuencias de una hamburguesa para nuestra salud no se pueden atribuir simplemente al efecto de unos pocos gramos de grasa saturada presente en la carne. La grasa saturada únicamente constituye uno de los ingredientes que contiene la carne. Las hamburguesas incluyen también otros tipos de grasa, además de colesterol, las proteínas y cantidades muy pequeñas de vitaminas y minerales. Aunque se modificara el nivel de grasa saturada que contiene la carne, todos los demás ingredientes seguirían presentes y podrían tener efectos perniciosos para la salud. Se trata de que el todo, o sea entre paréntesis la hamburguesa, es más que la suma de sus partes, la grasa saturada, el colesterol, etcétera. Hubo un científico que se fijó específicamente en que nuestra crítica se centraba en la grasa consumida a través de la dieta y decidió estudiar un gran grupo de mujeres estadounidenses para poner a prueba la hipótesis de que la grasa produce cáncer de mama. Se trataba del doctor Walter Willett de la Facultad de Salud Pública de Harvard y el estudio que realizó es el famoso estudio de salud de las enfermeras. A principios de 1976 los investigadores de la Facultad de Salud Pública de Harvard habían enrolado a más de 120 mil enfermeras de todo el país para realizar un estudio. El objetivo era investigar la relación entre varias enfermedades y los anticonceptivos orales, las hormonas, posmenopáusicas, el tabaco y otros factores, como por ejemplo los tintes para el cabello. A principios de 1980 el profesor Willett añadió al estudio un cuestionario sobre la dieta y cuatro años más tarde, en 1984, amplió este cuestionario, incluyendo más productos alimenticios. Esta nueva versión fue nuevamente enviada a las enfermeras en 1986 y en 1990. Hasta el momento se han reunido datos durante más de dos décadas. El estudio de salud de las enfermeras es ampliamente conocido como el trabajo más importante y extenso que se ha realizado hasta el momento sobre la salud de las mujeres. Ha dado lugar a tres estudios satélite que, en conjunto, han costado entre 4 y 5 millones de dólares al año. Cuando doy una conferencia para una audiencia que está familiarizada con los temas relacionados con la salud, más del 70% de las personas que la integran han oído hablar del estudio de salud de las enfermeras. La comunidad científica ha seguido con interés su evolución. Los investigadores a su cargo han escrito cientos de artículos científicos que se han editado en las mejores publicaciones científicas y han sido revisados por colegas. Su diseño lo convierte en un estudio de cohorte prospectivo, lo que significa que incluye información sobre la dieta antes de que se diagnostique la enfermedad. Muchos consideran que un estudio de cohorte prospectivo es el mejor diseño experimental para estudios humanos. La cuestión de si las dietas ricas en grasa están vinculadas con el cáncer de mama fue el resultado natural de un acalorado debate que tuvo lugar a mediados de los 70 y comienzos de los 80. Estas dietas no solo fueron asociadas con las enfermedades cardíacas, entre paréntesis los objetivos dietéticos de McGovern, sino también con el cáncer, informe dieta, nutrición y cáncer. ¿Acaso existe un estudio mejor para responder a esta pregunta que el estudio de salud de las enfermeras? Tiene un buen diseño, incluye un gran número de mujeres, cuenta con investigadores de primera categoría y realiza un seguimiento prolongado de los casos. Suena perfecto, ¿no es verdad? Sin embargo, no lo es. El estudio de salud de las enfermeras tiene fallos que condenan a sus resultados al fracaso. Es un ejemplo muy significativo de que el reduccionismo científico puede crear una gran confusión y transmitir información errónea, aun cuando los científicos involucrados sean honestos, bien intencionados y trabajen en las mejores instituciones del mundo. Prácticamente ningún estudio ha hecho más daño al paisaje nutricional y dietético que el estudio de salud de las enfermeras, y esto debería servir como advertencia para que el resto de los científicos tuvieran en cuenta lo que no se debe hacer. Enfermeras carnívoras. Para poder comprender por qué critico tan severamente este estudio, es necesario tener cierta perspectiva de la dieta norteamericana, en especial cuando se la acoteja con los estudios internacionales que impulsaron la hipótesis de la grasa consumida a través de la dieta. En comparación con los países en desarrollo, los estadounidenses comemos grandes cantidades de carne y grasa. Consumimos más proteínas totales y lo que es aún más significativo, el 70% de nuestras proteínas proceden de fuentes animales. El hecho de que sean los productos de origen animal los que nos proporcionen el 70% de nuestras proteínas totales, solo puede significar una cosa. Consumimos muy pocas frutas y hortalizas, y para empeorar las cosas, cuando decidimos incluir alimentos vegetarianos en nuestra dieta, lo que en realidad ingerimos es una cantidad de productos altamente procesados que a menudo contienen más grasa, azúcar y sal añadidas. Por ejemplo, el Programa Nacional de Comidas Escolares del USDA considera las patatas fritas como un producto vegetal. En contraste, las personas que habitan en la China rural ingieren muy pocos alimentos animales, que les proporcionan solo un 10% de su ingesta total de proteínas. La considerable diferencia que existe entre los dos patrones dietéticos se demuestra de dos maneras en el gráfico 14.1. Estas discrepancias son típicas de los diferentes tipos de alimentación de las culturas occidentales y tradicionales. En general, los habitantes de los países occidentales son principalmente carnívoros, mientras que el resto abundan los alimentos vegetales. Entonces, ¿qué ocurre con las mujeres del estudio de salud de las enfermeras? Como ya habrás adivinado, prácticamente todas ellas tienen una dieta muy rica en alimentos de origen animal, que en algunos casos supera la de la estadounidense medio. Su ingesta media de proteínas como porcentaje de calorías ronda el 19%, en tanto que la media aproximada del país es de un 15 a un 16%. Para poner esas cifras en perspectiva, la cantidad diaria recomendada, entre paréntesis CDR, para las proteínas oscila entre un 9 y un 10%, pero hay un dato que es más importante. Entre el 78 y el 86% de las proteínas consumidas por las enfermeras que participan en este estudio procede de productos animales, como se muestra en el gráfico 14.2, 8,9. Incluso en el grupo de las que consumían la menor cantidad de proteínas totales, el 79% de ellas provenían de alimentos de origen animal. En otras palabras, prácticamente todas las enfermeras eran más carnívoras que la media de mujeres estadounidenses. Todas consumían muy pocos alimentos vegetarianos y productos integrales. Este es un punto de crucial importancia. Para tener una perspectiva más amplia, debo devolver a la comparación internacional que realizó Ken Carrot en 1975 y que presenta en los gráficos 4.7 a 4.9. El gráfico 4.7 se reproduce aquí como gráfico 14.3. Y luego vemos aquí gráfico 14.3, ingesta total de grasas y mortalidad por cáncer de mama. Y vemos que el índice de mortalidad más alto vamos a tener que se encuentra Holanda, Dinamarca, Nueva Zelanda, Reino Unido, Canadá, Suiza, Estados Unidos, Irlanda, Bélgica. Y el índice de mortalidad más bajo vendría estando El Salvador, Tailandia, Japón, Taiwán y nuestro país México. Está ahí también Filipinas. Este gráfico se convirtió en una de las observaciones más influyentes sobre la dieta y la enfermedad crónica de los últimos 50 años. Igual que otros estudios, fue uno de los motivos por los cuales el informe de 1982 Dieta, Nutrición y Cáncer recomendaba a los estadounidenses que para prevenir el cáncer debían reducir su consumo de grasas hasta un 30% de la ingesta calórica total. Este estudio y otros informes científicos de consenso que lo sucedieron allanaron el camino para una verdadera explosión de productos bajos en grasa en los mercados. Entre paréntesis, productos lácteos, bajos en grasa, cortes magros de carne, golosinas y aperitivos light. Desafortunadamente, poner el énfasis únicamente en la grasa fue un gran error. El estudio de Carroll, igual que todas las demás comparaciones internacionales, cotejó poblaciones que se alimentan esencialmente de carnes y productos lácteos con otras cuya dieta predominante se basa en productos vegetales. Entre estos dos tipos de dietas, había más diferencias que la mera ingesta de grasa. Lo que el gráfico de Carroll demuestra realmente es que cuanto mayor es el consumo de alimentos vegetales, menor es el riesgo de contraer cáncer de mama. Pero dado que las mujeres que participaron en el estudio de salud de las enfermeras distaban mucho de tener una dieta vegetariana, no hay forma de estudiar la relación que existe entre la alimentación y el cáncer de mama que fue inicialmente sugerida por los estudios internacionales. Prácticamente ninguna de estas mujeres tenía una dieta típica de los países que están en la parte inferior del gráfico. No te equivoques, casi toda esta cohorte de enfermeras tiene una dieta de alto riesgo. La mayoría de las personas que han leído el estudio de salud de las enfermeras no advierte este fallo porque tal como destacaron los investigadores de Harvard, existe un rango amplio de ingesta de grasas entre las participantes. El grupo de enfermeras que consumía la menor cantidad de estos nutrientes obtenía el 20-25% de sus calorías en forma de grasa. En el grupo que registraba un mayor consumo de grasa, el 50-55% de sus calorías procedía de ella. Un examen superficial permite inferir que el rango indicaría que existían diferencias sustanciales en sus dietas, lo cual no es cierto puesto que casi todas las mujeres del estudio tenían una alimentación muy rica en productos animales. Entonces cabe preguntarse cómo pueden variar tan drásticamente su ingesta de grasas y todas ellas consumían grandes cantidades de productos de origen animal. Desde que bajo en grasa se ha convertido en sinónimo de sano, la tecnología ha extraído la grasa de muchos de esos mismos alimentos que conoces y aprecias, de modo que ahora puedes adquirir todo tipo de productos lácteos desnatados o semidesnatados, carnes magras procesadas, salsas y aliños light, galletas y golosinas bajas en grasa, incluso comida basura baja en grasa, como por ejemplo patatas fritas de bolsa. En otras palabras, puedes comer prácticamente los mismos alimentos que hace 20 años, reduciendo sustancialmente tu ingesta de grasa, pero conservando al mismo tiempo idéntica proporción de alimentos vegetarianos y de origen animal. En términos prácticos, esto significa que el consumo de carne de vaca, de cerdo, de cordero y de ternera está disminuyendo en favor de un mayor consumo de pollo, pavo y pescado, que son menos grasos. De hecho, en un intento en general fallido por reducir la ingesta de grasa, existe ahora una tendencia a consumir más aves y pescado que, no obstante, ha aumentado la ingesta total de carne hasta cantidades que constituyen un récord. Además, se consume menos leche entera, pero cada día aumenta más la demanda de leche desnatada y semidesnatada. En los últimos 30 años, el consumo de queso ha aumentado en un 150%. En términos generales, somos tan carnívoras hoy en día como lo éramos hace 30 años. La diferencia es que ahora tenemos la posibilidad de reducir la ingesta de grasas gracias a las maravillas de la tecnología aplicada a la alimentación. Para ilustrarlo, solo necesitamos analizar dos comidas típicamente norteamericanas. La comida número uno se sirve en un hogar en el que sus miembros se preocupan por la salud y la persona que se encarga de hacer la compra lee cuidadosamente las etiquetas de los alimentos antes de adquirirlos. El resultado es una alimentación baja en grasas. La comida número dos se sirve en un hogar donde todos prefieren los platos típicos de la cocina norteamericana. Cuando cenan en casa, preparan comidas suculentas. El resultado es una alimentación rica en grasas. Gráfico 14.4. Comidas norteamericanas de bajo y alto contenido en grasas para una persona. Y luego vemos aquí que hay un gráfico y dice comida baja en grasas número uno de un lado y comida rica en grasas del número dos. Dice en la comida número uno baja en grasa dice 250 gramos de pavo asado, salsa de carne baja en grasas, papa rusa asada, una taza de leche desnatada, yogur desnatado y tarta de queso desnatado. En la comida rica en grasas número dos dice 125 gramos de filete a la sartén, judías verde con almendras, tartas de papa sazonadas, agua, tarta crujiente de manzana. Es un comparativo. Dice ambas proporcionan unas mil calorías pero su contenido en grasas es sustancialmente diferente. La comida baja en grasas número uno contiene alrededor de 25 gramos de grasa mientras que la que está rica en grasa contiene un poco más de 60. En la comida número uno de escaso contenido en grasas estas aportan el 2% de las calorías totales. En la comida número dos rica en grasas estas proporcionan el 54% de las calorías totales. En el hogar donde se preocupan por la salud se las han ingeniado para preparar una comida mucho más pobre en grasas que una típicamente norteamericana pero no han equilibrado las ingestas de alimentos vegetales y animales de forma proporcional. Los productos animales son el elemento básico de ambas comidas. De hecho la pobre en grasas contiene más alimentos de origen animal que la rica en grasas. Así es como los participantes del estudio de salud de las enfermeras consiguieron que la ingesta de grasas fuera tan variada. Algunas de las participantes simplemente se esmeraron más a la hora de elegir productos animales bajos en grasa. Muchas personas considerarían que la comida baja en grasa es un excelente ejemplo de menú sano pero ¿y los otros nutrientes presentes en estos platos? ¿Qué ocurre con las proteínas y el colesterol? Al parecer la comida baja en grasas contiene más del doble de proteínas que la rica en grasas y prácticamente todos los platos se basan en alimentos de origen animal. Por otra parte la comida baja en grasas contiene casi el doble de colesterol. Gráfico 14.5 contenido de nutrientes en dos muestras de comidas. Y vemos el gráfico y aparecen dos comparaciones comida baja en grasa número 1 y comida rica en grasa número 2. Y vemos aquí grasa dice grasa porcentajes de calorías totales en la comida baja en grasas 22 en la comida rica en grasa 54. Luego dice proteína porcentaje en calorías totales, comida baja en grasa 36. Luego dice porcentaje de proteínas totales derivadas de alimentos de origen animal en la comida baja en grasas 93 y en la comida rica en grasas 86. El total de colesterol en la comida baja en grasa es de 307 y la comida rica en grasa es de 165. Dice una abrumadora cantidad de información científica sugiere que las dietas ricas en proteínas animales pueden tener consecuencias desfavorables para la salud así como también las dietas altas en colesterol. En la comida baja en grasas hay una cantidad significativamente superior de estos dos nutrientes poco saludables. Grasa contra alimentos de origen animal. Cuando las mujeres estadounidenses como las que participaron en el estudio de salud de las enfermeras y en el estudio de salud para la mujer que costó mil millones de dólares quieren reducir su ingesta de grasas no lo hacen consumiendo menos productos de origen animal sino tomando productos animales magros y desgrasados y paralelamente disminuyendo el consumo de grasa durante el proceso de cocción de los alimentos y también en la mesa. De este modo no adoptan las dietas que han demostrado estar asociadas con una baja incidencia del cáncer de mama. De acuerdo con los estudios donde se correlacionan diversos países y también con nuestro estudio de regiones rurales en China. Se trata de una discrepancia importante que queda ilustrada por la correlación existente entre el consumo de proteínas animales y de grasas a través de la dieta en un grupo de países. Y menciona el gráfico 14.6 que ahorita vamos a tratar de describirlo. La comparación más fiable fue publicada en 1975 y puso de manifiesto una correlación muy conveniente superior al 90%. Esto significa que a medida que se incrementa la ingesta de grasas en diversos países aumenta también la de proteína animal. De igual modo el consumo de proteínas animales y de grasas revela una correlación similar de un 84% en el estudio de China. Este no es el caso en el estudio de salud de las enfermeras. Las correlaciones entre las ingestas de proteínas animales y de grasas es de apenas un 16%. En el estudio para la salud de la mujer que también incluye mujeres estadounidenses la ingesta es peor aún. Alcanza un 17%. A medida que disminuye el consumo de grasas aumenta el de proteínas animales. Esta práctica es típica de mujeres norteamericanas a quienes se ha convencido de que el mero hecho de disminuir su ingesta de grasas redundará en una dieta más sana. Una enfermera del estudio de Harvard que consume una dieta baja en grasas entre comillas como cualquier otra mujer norteamericana. Seguirá probablemente comiendo grandes cantidades de proteínas animales tal como se muestra en la comida número 1 del gráfico 14.4. Voy a explicar el gráfico 14.6. Dice correlación porcentual del consumo total de las grasas y proteínas animales. Y viene aquí dice internacional y China y vienen dos gráficos muy altos. Y luego dice estudio de salud de las enfermeras y vienen dos gráficos muy bajos. Dice aquí correlación porcentual del consumo total de las grasas y proteínas animales. No le entiendo muy bien a este gráfico, está un poco raro. Prosigamos en la literatura. Lamentablemente se ha ignorado e incluso difamado esta evidencia sobre los efectos de los alimentos de origen animal sobre el cáncer y otras enfermedades típicas de sociedades prósperas. Y el resultado es que seguimos prestando atención a la grasa y a otros nutrientes por separado y no como componentes de un alimento determinado. Por este motivo el estudio de salud de las enfermeras y prácticamente cualquier otro estudio epidemiológico humano publicado hasta la fecha se ha quedado corto en sus investigaciones sobre las asociaciones entre la dieta y la enfermedad. Casi todos los sujetos estudiados consumían la dieta que provoca las dolencias típicas de los países económicamente desarrollados. Cuando se sustituye un tipo de alimento de origen animal por otro es fácil pasar por alto los efectos adversos para la salud de ambos productos en comparación con los alimentos vegetarianos. Y para empeorar las cosas con frecuencia estos estudios se interesan exclusivamente por el consumo de un zononutriente como por ejemplo la grasa. Como estos fallos son bastante serios estos estudios han sido prácticamente desastrosos a la hora de descubrir los verdaderos efectos significativos de la dieta sobre las enfermedades mencionadas. Los resultados de más de 100 millones de dólares. De manera que ahora que ya sabes cuál es mi interpretación del estudio de salud de las enfermeras y sus fallos deberíamos echar un vistazo a sus conclusiones. Después de haber gastado 100 millones de dólares e invertido varias décadas en el trabajo no se puede decir que los resultados sean escasos. Entonces, ¿cuáles son esos resultados? Lo lógico, obviamente es comenzar por la cuestión de si la ingesta de grasas está relacionada con el cáncer de mama. A continuación presento algunos de los hallazgos citados literalmente. Estos datos proporcionan evidencias que refutan la influencia adversa de la ingesta de grasas y como también el efecto protector del consumo de la fibra para el cáncer de mama en mujeres de mediana edad durante el periodo de 8 años. Traducción. El estudio de salud de las enfermeras no detectó ninguna asociación entre la grasa y la fibra ingerida a través de la dieta y el riesgo de sufrir cáncer de mama. No encontramos ninguna prueba de que una menor ingesta total de grasas o de los principales tipos específicos de grasa estuviera asociada a un riesgo menor de contraer cáncer de mama. Traducción. El estudio de salud de las enfermeras no detectó ninguna relación entre el consumo menor de grasas, sea de grasa total o de determinados tipos de grasa y el riesgo de padecer cáncer de mama. No obstante, los datos existentes no son suficientes para respaldar la hipótesis de que se pueda conseguir una disminución sustancial de la incidencia del cáncer de mama en las culturas occidentales por el hecho de reducir la composición de grasa en la dieta, incluso hasta un 20% de energía durante el estado adulto. Traducción. El estudio de salud de las enfermeras no detectó ninguna asociación del cáncer de mama con la grasa, ni siquiera cuando las mujeres redujeron su consumo de grasas hasta llegar al 20% de las calorías. Los riesgos relativamente para grasas mono y poliinsaturadas se acercaban a la unidad. Traducción. El estudio de salud de las enfermeras no detectó ninguna relación entre grasas favorables y el riesgo de contraer cáncer de mama. No hallamos ninguna asociación significativa entre la ingesta de carne y de productos lácteos y el riesgo de contraer cáncer de mama. Traducción. El estudio de salud de las enfermeras no detectó ninguna relación entre el consumo de carne y de productos lácteos y riesgos de sufrir cáncer de mama. Ninguno de nuestros hallazgos. Nuestros hallazgos no respaldan ningún vínculo entre la actividad física, sea en última etapa de la adolescencia como en un pasado reciente, y el riesgo de cáncer de mama entre las mujeres jóvenes. Traducción. El estudio de salud de las enfermeras no detectó ninguna relación entre el ejercicio físico y el riesgo de contraer cáncer de mama. Estos datos sugieren únicamente que existe una asociación positiva débil cuando se sustituye el consumo de grasas saturadas por hidratos de carbono. Ninguno de los demás tipos de grasa estudiados reveló una asociación significativa con el riesgo de cáncer de mama cuando se redujo el consumo de carbohidratos de forma equivalente. Traducción. El estudio de salud de las enfermeras no halló ningún efecto o detectó algunos efectos no significativos en el cáncer de mama cuando las mujeres sustituyeron la grasa por hidratos de carbono. Consumir selenio en etapas avanzadas de la vida no parece ser un factor importante en la etiología del cáncer de mama. Traducción. El estudio de salud de las enfermeras no detectó que el selenio fuera un factor de protección contra el riesgo de contraer cáncer de mama. Estos resultados sugieren que el consumo de frutas y hortalizas durante el estado adulto no está asociado de forma relevante con un riesgo menor de sufrir cáncer de mama. Traducción. El estudio de salud de las enfermeras no detectó ninguna relación entre el consumo de frutas y verduras y el riesgo de enfermar de cáncer de mama. Esto es todo queridos lectores. El riesgo de contraer cáncer de mama no aumenta cuando se consumen mayores cantidades de grasa, carnes, productos lácteos o grasas saturadas. La enfermedad no se puede prevenir mediante un mayor consumo de frutas y hortalizas ni tampoco reducir gracias al ejercicio físico, entre paréntesis, sea durante la adolescencia o en el estado adulto, se cierra paréntesis, a la fibra dietética o a las grasas mono o poliinsaturadas. Por otra parte, el selenio, un mineral considerado durante mucho tiempo un factor de protección contra ciertos tipos de cáncer, no tiene ningún efecto sobre el de mama. En otras palabras, podríamos concluir que la dieta no tiene absolutamente ninguna relación con el cáncer de mama. Puedo comprender la frustración del profesor Meir Stamfer, uno de los investigadores más destacados de este grupo quien, según lo que he leído, afirmó, este ha sido nuestro mayor fracaso y nuestra mayor decepción. No hemos conseguido aprender nada nuevo sobre lo que las personas pueden hacer para reducir el riesgo de contraer la enfermedad. Este comentario era una respuesta a la opinión de que el mayor desafío para el futuro es aclarar la confusión producida por los hallazgos contradictorios y la falta de información sobre el cáncer de mama. Aplaudo al profesor Stamfer por su franqueza, pero es lamentable que se haya invertido tanto dinero para aprender tan poco. Resulta irónico pensar que acaso el hallazgo más gratificante haya sido demostrar que el hecho de modificar las cantidades de un solo nutriente en la dieta. Manteniendo los mismos patrones dietéticos generales no da como resultado una mejoría en la salud ni tampoco una información más precisa sobre ella. Sin embargo, a pesar de estos retos, los investigadores de Harvard han divulgado ininterrumpidamente sus hallazgos. De la enorme cantidad de estudios que han realizado, he aquí algunos descubrimientos que yo consideraría contradictorios y preocupantes a la hora de determinar los riesgos que tienen los hombres de contraer una determinada enfermedad en comparación con los que afrontan las mujeres. Los hombres que consumen alcohol tres o cuatro veces por semana tienen un riesgo menor de sufrir ataques cardíacos. Los hombres que padecen diabetes tipo 2 y consumen cantidades moderadas de alcohol tienen menor riesgo de padecer enfermedades coronarias. Y además, el consumo de alcohol aumenta la incidencia de cáncer de mama en un 41% en mujeres que consumen entre 30 y 60 gramos diarios en comparación con las abstemias. Al parecer, el alcohol es favorable para las enfermedades cardíacas pero perjudicial para el cáncer de mama. El marido puede tomar una copa a la hora de la cena pero jamás debería compartirla con su mujer. ¿Se trata de una diferencia entre hombres y mujeres o de una diferencia relacionada con las enfermedades cardíacas y el cáncer? ¿Crees que ahora esté mejor informado o quizá más confundido? Por otro lado, tenemos los maravillosos ácidos grasos omega-3. Algunos tipos de pescados contienen cantidades relativamente grandes de estos nutrientes que últimamente son muy valorados. Si nunca has oído hablar de los ácidos grasos omega-3, esto significa que necesitas consumirlos más para estar más sano. Pero volvamos a los hallazgos de la investigación de Harvard. En oposición a la hipótesis predominante, descubrimos un riesgo mayor de contraer cáncer de mama asociada con la grasa omega-3 presente en el pescado. Entre paréntesis, este riesgo superior fue estadísticamente significativo y se asoció con un aumento de sólo el 0.1% de la energía total ingerida a través de la dieta. Nuestros hallazgos sugieren que ingerir pescado por lo menos una vez al mes o más puede reducir el riesgo de ataques cerebrales y isquémicos en los hombres. Los datos sugieren que consumir pescado una vez por semana como mínimo puede reducir el riesgo de sufrir una muerte súbita por ataque cardíaco en los hombres, pero no el riesgo de infarto total de miocardio, de fallecimiento por enfermedades cardíacas ni de la mortalidad total por episodios cardiovasculares. Entre paréntesis, en otras palabras, el pescado puede prevenir algunos aspectos de las enfermedades cardíacas, pero en última instancia no tiene ningún efecto sobre la mortalidad provocada por las cardiopatías, ni siquiera sobre el riesgo de padecer un ataque al corazón. ¿Acaso se trata nuevamente de decidir cuál de todas las enfermedades produce menos temor? ¿O es una diferencia entre hombres y mujeres? He aquí una historia todavía más antigua. Durante mucho tiempo nos han advertido que es importante reducir la ingesta de colesterol y principalmente por esta razón se empezó a cuestionar el consumo de huevos. Un huevo tiene la friolera de 200 miligramos o más de colesterol, lo cual representa una parte considerable de los 300 miligramos diarios recomendados. Por tanto, ¿qué es lo que tienen que decir los estudios de Harvard sobre este tema tan trillado? Es bastante improbable que consumir un huevo al día como máximo tenga un impacto general relevante sobre el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas coronarias y ataques cerebrales en hombres y mujeres que gozan de buena salud. Sin embargo, en relación con el cáncer de mama, nuestros hallazgos, entre paréntesis, que representan ocho estudios prospectivos, se cierra el paréntesis, sugieren un posible aumento moderado del riesgo de padecer cáncer de mama debido al consumo de huevos. Ha quedado demostrado que el riesgo de sufrir cáncer de mama aumentó en un 22% por cada 100 gramos adicionales diarios, alrededor de dos huevos. Sin embargo, poco tiempo antes los investigadores de Harvard habían adoptado una perspectiva ligeramente diferente. Para los hombres y mujeres que tienen buena salud, un consumo moderado de huevos puede formar parte de una dieta equilibrada y nutritiva. Más recientemente se ha citado el estudio de salud de las enfermeras por defender el consumo de huevos de un modo aún más categórico. Un artículo reciente afirmaba, el consumo de huevos durante la adolescencia podría ser un factor de protección contra el cáncer de mama en mujeres adultas. El mismo artículo continúa citando a los investigadores de Harvard como los responsables de la siguiente afirmación. Las mujeres que consumieron cantidades importantes de huevo durante la adolescencia demostraron tener menos riesgo de contraer cáncer de mama. La mayoría de las personas que han leído este artículo probablemente dirán que los huevos vuelven a ser aceptados, a pesar de que no saben cuántos se recomiendan ingerir al día ni tampoco si existe alguna excepción para esta generalización. Los huevos solo serán más saludables cuando la industria avícola haga uso de la sabiduría. Pero espera un momento. Las evidencias demuestran que está muy bien incluso para ser favorable que las mujeres adolescentes consuman huevos. Sin embargo, es que también existen evidencias de que un mayor consumo de huevos aumenta el riesgo de contraer cáncer de mama. Es evidente que esto nos da que pensar. Muchos estudios han demostrado de forma bastante contundente que el consumo de huevos puede aumentar el riesgo de sufrir cáncer de colon y además de que este riesgo es más específico para las mujeres que para los hombres. ¿De cuál de las dos aseveraciones podemos fiarnos? En un determinado momento la ingesta de alcohol puede reducir el riesgo de contraer enfermedades y poco después puede aumentarlo. En un determinado momento el consumo de pescado puede ayudar a reducir el riesgo de enfermar y más tarde resulta que puede ser perjudicial. En un determinado momento los huevos son nocivos y luego puede ser un producto muy sano. Mi opinión es que hace falta situar estas afirmaciones en un contexto más amplio. La ausencia de dicho contexto sólo genera una gran confusión. Aclarando el tema de la dieta y el cáncer. Además de afirmar que la dieta y el ejercicio no tienen ninguna relación con el cáncer de mama, los investigadores de Harvard han estado socavando otras creencias populares asociadas a la dieta y el cáncer. Por ejemplo, no han conseguido detectar ninguna asociación entre el cáncer colorectal y la ingesta de fibra o de frutas y hortalizas. La fibra dietética sólo se encuentra en los alimentos vegetales, razón por la cual estos hallazgos no hacen más que debilitar la idea de que la fibra presente en las frutas, las hortalizas y los cereales previene el cáncer de intestino grueso. Ten en cuenta que los estudios de Harvard se ocupan mayoritariamente de poblaciones que son carnívoras y que casi nunca de ellas, casi ninguna de ellas tiene una dieta de productos vegetarianos y cereales integrales naturalmente baja en grasas y rica en fibra. Es muy probable que el efecto potencial de protección de la fibra de las frutas y hortalizas no contribuya a prevenir el cáncer colorectal hasta que se modifique la dieta por completo y se abandonen definitivamente los productos de origen animal. Entre los hallazgos referidos al cáncer de colon y de mama, el estudio de salud de las enfermeras ha contribuido mucho a generar confusión en torno a la vinculación de la dieta con la enfermedad, cuando no a desacreditarla. Después de décadas de trabajo, el Dr. Walt Willett afirma, aumentar el consumo de frutas y verduras parece ser menos prometedor de lo que se creía como un médico para reducir sustancialmente el riesgo de contraer cáncer. Los beneficios de estos alimentos parecen ser más importantes para las enfermedades cardiovasculares que para el cáncer. Esta afirmación no presagia nada bueno. El cáncer de colon fue históricamente uno de los primeros tipos de cáncer de los cuales se dijo que se podía prevenir por medio de una dieta vegetariana. Y ahora nos anuncian que no tiene relación con la dieta y además que las dietas bajas en grasas no previenen el cáncer de mama. Con resultados semejantes, solo es una cuestión de tiempo que la hipotética relación de la dieta con el cáncer comience a caer en el olvido. De hecho, ya he oído algunas personas de la comunidad científica afirmar que es muy probable que la dieta no tenga ningún efecto sobre esta dolencia. Por estas razones, opino que el estudio de salud de las enfermeras ha sido muy pernicioso para el paisaje nutricional. Prácticamente ha anulado muchos de los avances conquistados durante los pasados 50 años y no ha planteado ningún desafío científicamente fiable a los hallazgos anteriormente relacionados con la dieta y el cáncer. Este problema de estudiar a una población que tiene una dieta de alto riesgo y concentrarse en las diferencias de consumo de cada uno de los nutrientes por separado no es exclusivo del estudio de salud de las enfermeras. Por el contrario, es común en casi todos los estudios que incluyen sujetos occidentales. Más aún, tiene poco o ningún valor agrupar los resultados de muchos estudios extensos para someterlos a un análisis con el fin de conseguir un resultado más creíble, cuando todos los estudios incurren en el mismo error. La estrategia de agrupar los resultados se utiliza con frecuencia para identificar asociaciones de causa y efecto que son más sutiles e inciertas en los estudios individuales. Este recurso es fiable cuando cada estudio se realiza de la manera idónea, pero resulta obvio que no lo es cuando los estudios tienen fallos similares. Los resultados combinados solo aportan una versión más aceptable del fallo. Los investigadores de Harvard se han ocupado de realizar varios análisis combinados de múltiples estudios. Uno de ellos se refería a la cuestión de si la carne o los productos lácteos tienen algún efecto sobre el cáncer de mama. En 1993 se agruparon 19 estudios que habían demostrado que una mayor ingesta de carne causaba un aumento de un 18% en el riesgo de contraer cáncer de mama y de un 17% con una ingesta mayor de leche, lo cual representaba un incremento modesto pero estadísticamente significativo. Por tanto, en 2002 los investigadores de Harvard se dedicaron a resumir un grupo más reciente de estudios. En esta ocasión incluyeron ocho extensos estudios prospectivos cuya información dietética era considerada más fiable y en los cuales se había incluido un grupo mucho mayor de mujeres. Las conclusiones fueron las siguientes. No hemos hallado ninguna asociación relevante entre la ingesta de carne de productos lácteos y el riesgo de contraer cáncer de mama. La mayoría de las personas dirían bien, eso es todo. No existe ninguna prueba convincente que demuestre que los productos lácteos o la carne tengan alguna relación con el riesgo de enfermar de cáncer de mama. Pero vamos a echarle un vistazo a este análisis presuntamente más sofisticado. Los ocho estudios representaban dietas con una alta proporción de productos de origen animal. En efecto, todos ellos incluían en el mismo fallo que el estudio de salud de las enfermeras. Por consiguiente, combinar esos estudios no tiene ningún sentido y por otra parte no beneficia a nadie. A pesar de que en esta megabase de datos había 351.041 mujeres y 7.370 casos de cáncer de mama, sus resultados no pueden detectar el verdadero efecto que tienen las dietas ricas en carne y productos lácteos sobre el riesgo de sufrir cáncer de mama. Y esto seguiría siendo cierto incluso en el caso de que hubieran participado varios millones de sujetos, igual que en el estado de salud de las enfermeras. Los científicos que realizaron estas investigaciones se centraron en las típicas dietas occidentales con una marcada tendencia al consumo de productos animales y en personas que se limitaron a hacer pequeños ajustes en sus hábitos alimentarios, modificando el consumo de un solo ingrediente o de una sola comida cada vez. Ninguno de los estudios tuvo en cuenta una gama más amplia de opciones dietéticas, ni siquiera aquellas que demostraron tener efectos positivos sobre el riesgo de contraer cáncer de mama en el pasado. Mi crítica fue ignorada. En cierta ocasión, después de haber leído un artículo sobre proteínas animales y enfermedades cardíacas elaborado por las investigaciones del estudio de salud de las enfermeras, publiqué una crítica en la que resumí algunos de los mismos temas que planteo en este capítulo, incluyendo la incapacidad de dicho estudio a la hora de fomentar nuestro conocimiento y comprensión de los estudios de correlación a nivel internacional. Los responsables del estudio me respondieron y nuestro intercambio de opiniones fue el siguiente. En primer lugar, mi comentario. En una dieta tan rica en alimentos de origen animal, creo que carece de sentido afirmar que es posible detectar de forma fiable las así llamadas asociaciones independientes de los constituyentes individuales de este grupo, cuando lo previsible es que compartan los mismos efectos para las enfermedades y que exista una amplia variedad de factores de riesgo que interactúan entre sí y que son muy difíciles de medir. ¿Cuándo se comprenderá que la mayor contribución al mantenimiento de la salud y la prevención de la enfermedad es la dieta en su conjunto y los efectos globales de los grandes grupos alimenticios? El tipo de reduccionismo incorporado en la interpretación de los datos de este corte de mujeres del estudio de salud de las enfermeras corre el riesgo de desvirtuar seriamente la disertación sobre los valiosos programas de políticas y de salud pública. He aquí la respuesta del doctor U y del profesor Willett. Aunque estamos de acuerdo en que los patrones dietéticos generales también son importantes a la hora de determinar el riesgo de enfermedad, referencia citada, creemos que el primer paso en la investigación debería ser identificar las asociaciones con los nutrientes individuales porque los compuestos específicos o los grupos de compuestos mantienen una relación fundamental con el proceso de enfermedad. Los componentes específicos de la dieta se pueden modificar, eso es precisamente lo que están haciendo algunos individuos y también la industria alimentaria de forma muy activa. Por tanto, comprender los efectos de determinados cambios dietéticos a los que Campbell se refiere como reduccionismo tienen sobre la salud una empresa importante. Estoy de acuerdo en que merece la pena estudiar los efectos independientes de las sustancias alimenticias individuales, su identidad, sus funciones y sus mecanismos, pero discrepo seriamente con Willett en cuanto a la interpretación y uso de estos hallazgos. Rechazo tajantemente las implicaciones del argumento de que los componentes específicos de la dieta se pueden modificar en beneficio de la propia salud. Este es un error frecuente en este campo de investigación. De hecho, aunque el estudio de salud de las enfermeras no revele nada más, cuando menos ha demostrado que modificar la ingesta de un solo nutriente cada vez sin cuestionar los patrones dietéticos en general, no reporta ningún beneficio significativo para la salud. Entre las mujeres que se ocupan de reducir el consumo de grasa pero siguen manteniendo una dieta casi carnívora, no se registra un riesgo menor de contraer cáncer de mama. Esto nos lleva al corazón mismo del reduccionismo en la ciencia. Mientras los científicos sigan estudiando cada sustancia química y cada producto alimenticio por separado y continúen sacando la información de su contexto para hacer presunciones generalizadas sobre las completas relaciones de la dieta con la enfermedad, seguirá existiendo una gran confusión. Los titulares engañosos sobre una u otra sustancia química alimenticia y sobre esta o aquella enfermedad continuarán la norma. Mientras sigamos ocupándonos de detalles relativamente triviales, los mensajes encomiables sobre los beneficios que reporta un cambio radical de la dieta permanecerán ocultos. En algunas ocasiones en las que nuestros caminos se han cruzado el profesor Willett y yo hemos intercambiado opiniones sobre los hallazgos referidos a las grasas que se presentaron en el estudio de China y en el estudio de salud de las enfermeras. Yo siempre he criticado que no se incluyeran las dietas vegetarianas y de alimentos integrales naturalmente bajas en grasas en el cohorte de estudio de salud de las enfermeras, cuando precisamente este tipo de dietas es el más beneficioso para nuestra salud. En más de una ocasión el profesor Willett me ha respondido, usted puede tener razón Colin, pero no es eso lo que quiere el público en general. Creo que su comentario tiene consecuencias inquietantes. Los científicos no deberían ignorar estas ideas sólo porque perciban que no son del agrado del público. A lo largo de mi carrera con frecuencia he oído comentarios que parecen estar más dirigidos a complacer a la población que a provocar un debate abierto y sincero, a donde quiera que pueda conducirnos. Me parece un gran error. El papel de la ciencia en la sociedad es observar, hacer preguntas, formular y comprobar hipótesis e interpretar los hallazgos de forma imparcial y no rendirse a los deseos del público. Los consumidores tienen la última opción en lo que se refiere a integrar nuestros descubrimientos en su estilo de vida, pero nosotros tenemos la obligación de proporcionarles la mejor información posible para que sean ellos y no nosotros quienes tomen la decisión. Ellos son los que pagan las investigaciones y sólo ellos tienen el derecho de decidir lo que quieren hacer con la información que les ofrecemos. El hecho de que la comunidad científica perciba que la gente únicamente desea que le ofrezcan fórmulas mágicas y limitarse a introducir pequeños cambios en la dieta es una opinión sobrevalorada. Cada vez que doy una conferencia pública descubro que hay mucho más interés por modificar la dieta y el estilo de vida de lo que la comunidad académica está dispuesta a admitir. Este método de investigar los detalles fuera de contexto, lo que denomino reduccionismo e intentar valorar relaciones complejas a partir de resultados es funesto. Resulta incluso más dañino que el mal comportamiento de una pequeña minoría de científicos de los que ya he hablado en el capítulo 13. Resulta lamentable que esta forma errónea de investigar la nutrición se haya convertido en la norma. Como consecuencia, los científicos trabajadores honestos y bien intencionados de todo el mundo se han visto obligados a expresar sus opiniones sobre efectos globales de la dieta basándose en estudios que se han centrado específicamente en nutrientes individuales. El mayor de los peligros es que la ciencia reduccionista despojada de su contexto más amplio se ha convertido en la regla de oro. De hecho, conozco a muchos investigadores que llegarían incluso a afirmar que esto es lo que define a la buena ciencia. Estos problemas son especialmente atroces cuando se investigan los suplementos vitamínicos, como ya he indicado al comienzo de este capítulo. Cuando la industria de suplementos vitamínicos empezaba a darse a conocer, fui uno de los testigos de la Comisión Federal de Comercio y de la Academia Nacional de Ciencias en el juicio que se celebraba contra la General Nutrition Inc. y que duró más de tres años. En esas comparecencias, rechacé la idea de que los suplementos alimenticios que contenían minerales y vitaminas aislados pudieran tener beneficios específicos para la salud en pacientes que sufren enfermedades crónicas. Este comentario supuso que se acaloraran los ánimos de muchos colegas que tenían una opinión diferente. Han pasado ya más de 15 años y después de que se hayan invertido cientos de millones de dólares para financiar la investigación y de que los consumidores hayan gastado miles de dólares, un reciente estudio nos ofrece la siguiente conclusión. El grupo de trabajo sobre servicios de prevención de Estados Unidos concluye que no hay evidencias suficientes para recomendar o desaconsejar el uso de suplementos de vitaminas A, C o E, de suplementos multivitamínicos con ácido fólico o de combinaciones de antioxidantes como medio para prevenir el cáncer o las enfermedades cardiovasculares. ¿Cuántos miles de millones de dólares más se gastará antes de que lleguemos a comprender las limitaciones de la investigación reduccionista? Tiene poco o ningún sentido realizar investigaciones científicas con el fin de analizar los posibles efectos de los nutrientes individuales sobre enfermedades complejas, cuando sabemos que el principal efecto de la nutrición consiste en consumir una extraordinaria colección de nutrientes y de otras sustancias que sólo están presentes en los alimentos integrales. Esto es especialmente cierto si tenemos en cuenta que de los sujetos de la población estudiada, que ninguno de los sujetos de la población estudiada tiene una dieta vegetariana y de alimentos integrales cuando precisamente es esta dieta la que más concuerda con las evidencias biológicas. Una dieta que ha recibido el apoyo de un gran número de publicaciones profesionales que está en consonancia con los extraordinariamente bajos índices de enfermedad observados en los estudios internacionales y que además armoniza con un medio ambiente sostenible. Una dieta que tiene la capacidad de curar enfermedades en etapas avanzadas y que posee el potencial sin parangón de promover un sistema de asistencia sanitaria de bajo coste. Rechazo categóricamente la idea de hacer reduccionismo científico en este campo sin intentar buscar y comprender el contexto más amplio. El flujo interminable de confusión que genera un reduccionismo tergiversado no solamente socava la ciencia de la nutrición en conjunto sino también la salud del país. Concluimos ahí el capítulo número 14 llamado reduccionismo científico el cual termina en la página 330 de nuestro libro El estudio de China y continuamos en el próximo audio con el capítulo 15 que se llama La ciencia de la industria. Gracias por escuchar estos audios.